Transforma mi vivir Transforma mi vivir Tu corazón es la forma de mi corazón Las cosas más profundas Ya no quiero ser igual Bueno, aquí estamos de nuevo con nuestro programa Transformando Corazones Queremos darle la bienvenida a nuestro programa Y hoy estamos aquí con nuestra hermana Hilda Tania Malena Y mi persona Y hoy vamos a continuar con el testimonio de nuestra hermana Malena En el programa que iniciamos estuviste testificándonos de tu vida Estuviste también Cantando unas canciones muy preciosas que yo sé que tocaron el corazón de muchas personas que están escuchando nuestro programa Y Tania, ¿cómo te sientes de estar aquí? ¿Qué te parece hoy nuevo? Nuevo ser Estamos bendecidos Privilegiados de tenerte nuevamente Malena Es una bendición Quedamos en el programa En la primera parte del testimonio tuyo En la transformación Ahora vamos a la segunda parte donde ya está la transformación Ya vienes como una Como una mujer Salvista Conferencista Y sobre todo Empresaria Empresaria Así que Cuéntanos Malena Amén Esa transformación Tania Hilda Sí Hilda Bueno nuevamente estamos aquí Gracias al Señor Que nos permite estar En otro programa más Realmente hay cosas nuevas Ahora Continuando con el testimonio de Malena Y bueno Hay cosas más Que vamos a anunciar En el transcurso del programa Amén Amén Que Malena Queremos escuchar un poquito más ¿Verdad? De lo que Dios Hizo contigo Como Dios está haciendo Exactamente Una de las cosas más importantes Gracias chicas Preciosas Estamos todas bellas Amén Porque así es el Señor Dice que cada día son nuevas Son misericordias Amén Entonces yo digo Una arruga menos Una misericordia No La idea es que Maravillosamente Dios Transforma nuestra vida Cada día Para cosas buenas Amén Fíjense que Dios es el que Él no necesita La ayuda ¿Ok? Él es infinito Amén Él es el Dios Que ha Ha preparado Nuestro futuro Y es uno El que se prepara Dice El hombre Forja su camino Uno lo busca Uno lo busca A través de él Claro Sería como medio Irresponsable Decirle Ay Dios Te dejo mi futuro No El Señor Ya tenemos el soplo Más importante De Dios En nuestra vida De él En nosotros Amén Entonces era una de las cosas Que yo Por ejemplo Como salmista Como conferencista Me sentía llena En la parte espiritual Yo decía Wow Es verdad En la parte espiritual No necesitamos nada más Porque tenemos a Jesucristo Dentro de nosotros Amén Tengo Señor Tú me tienes que ayudar A ver esta partecita Porque saben que Yo cuando oraba Y oro por la gente Me toca ministrarlo Yo oro Y digo Señor Yo los veo felices Los veo que han cambiado Sus caritas Pero cuando llegamos A la casa O a la semana siguiente Seguimos viendo Las mismas caras De tristeza Y dice Señor ¿Qué pasa aquí? Me dicen Lo que pasa Que ellos espiritualmente Están bien Están llenos Pero lo que pasa Es que no tienen Cómo pagar sus rentas Y fíjate que muchos Muchos Por temor A romper Ese hielo De entrar A un negocio Algo Algo que Porque nos han encerrado La idea de que Si vamos a obtener Estamos buscando El don No Dios Nos dio todo Desde que nos hizo Nos dio su riqueza Nos dio Para que sobreabundemos En todo En toda buena obra Del Señor En todos En todos los caminos Exactamente Y fíjate que nosotros mismos Nos ponemos los nombres Porque Dice ¿Quién eres tú? Y tú dices Ay yo soy la abogada Tanto ¿Quién eres tú? Yo soy No Yo te estoy preguntando ¿Quién eres tú? No lo que haces Entonces Tú empiezas a trabajar así Con las mujeres Y entonces se confrontan Ellas mismas Y dicen Wow En realidad No sé quién soy Y vamos a veces A miles de retiros De mujeres Y nos dicen Nos vamos a ir Vamos a aprender De esa mujer luchadora Guerrera Poderosa Y a veces Hasta nos vestimos así De guerrera ¿Verdad? Sí De soldados Y andamos De soldados Y vamos Y todos Y vamos Peleando aquí Con las kamikazes Y nos ponemos Y vamos a pelear Llegamos a la casa Peleando con el marido Peleando con los Ibanos Pero la idea Es que En todas Nosotros Dios depositó Algo tan grande Que no te dijo Tú vas a hacer esto Tú vas a hacer aquello Sabes que cuando Te da la oportunidad Cuando te dice Señor Sabes que aquí estoy Aquí están mis manos ¿Qué quieres hacer Conmigo? Entonces Dios empieza a hablar Dice que la fe Es algo Una creatividad Tan grande Entonces Ahí van los nombres Por ejemplo Yo nunca había Sabido hacer tamales O comida mexicana Que me encanta Y un día me aventé a hacer Dije Guau ¿Soy mexicana? Sí Hago el pozole Como ellas los hacen Y muy rico Entonces cuando uno se pone Yo soy esto No ¿Sabe qué? La palabra del Señor Dice Todo Lo puedo en Cristo Que me fortalece O sea que Todo podemos hacer Así mismo Lo que pasa es que Muchas veces Como decías De que Nosotras a veces Nos ponemos por el temor No nos Límites Nos ponemos límites Y no queremos Dar un paso A lo que es Los negocios Por ejemplo Exactamente Me acuerdo yo Cuando inicié Porque no es mi rama Por supuesto Pero de todas maneras Cuando uno se pone Y dice Bueno yo lo tengo que hacer Entonces empecé A las ventas Y era la primera vez Que yo me metía En las ventas Y en esos negocios Que nunca pensé Entonces pero Al momento que lo hice Entonces Empezó a fluir Bueno Sí Y empecé a tener Clientela Y empecé Y yo misma Dije wow Y sí Me metí en muchas cosas De negocios Y bueno Gracias al Señor Que nos ha dado Todo aquello Que ya depende De nosotros Sacarlo Y toda mujer Que está mirando Está dotada Está con talentos Y dones Que Dios le ha dado Simplemente hay que Activarlos 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 Dejando el temor Dice que Que el verdadero amor Echa fuera el temor Cuando uno tiene Pasión por algo Óigame Nosotros arrasamos Y salimos Y quiero verlo Y ahí Ahí lo tenemos Porque hay una cosa Que enciende El que tú hagas Cosas diferentes Es el sueño El sueño Todos tenemos Un sueño Así es Lo que hay que hacer Es activar El sueño De las mujeres Porque las mujeres dicen Ya yo nací Para casarme Tener niños Servir al señor ¿Verdad? ¿Verdad? Hoy estaba mirando La televisión Y dice Dice una de las mujeres ¿Ustedes creen Que los hombres Machistas Los hicimos las mujeres O nacieron así? Y eso quedó Ya para mañana Y dije Qué interesante Sería escuchar eso Porque yo tengo Cinco hermanos varones Obviamente hermanos Tengo cinco Y todos son diferentes Con diferentes carácteres Diferentes temperamentos Entonces dicen No El día que yo me case Voy a escoger Que sea así Que tenga Esto de mi hermano mayor Esto que tenga Las cualidades Las virtudes De mi papá Empezando por mi papá Pero sabe que Cada persona Tiene algo diferente Entonces cuando tú Entras con temor Ya sea una relación Ya sea a Cristo Entrar con temor Ya sea entrar con temor A un negocio Obviamente No vas Nunca vas a poder Iniciar Algo que tienes Predestinado Para tu futuro Claro que sí Con temor Ahora Malena Perdón este Continuando con el testimonio Que fue Yo sé que ha sido Que ha tocado corazones De ver este Lo que has pasado Lo que viviste Y ahora Que estás testificando De una manera tan Con mucho gozo Y con mucha De lo que Dios ha hecho Y es una manera De que se ve Se puede ver el cambio El gozo En tu vida Ahora Ahora hay amor Hay pasión Hay Creatividad Hay gozo Vemos esa transformación Que Que Ya no es aquel lado oscuro Sino que ya hay vida Y esa es la vida Que estamos hablando Ese es el soplo del Señor Que nos da Nos da vida Para emprender Todo lo que deseamos Nos da vida Para Estaba Estaba yo pensando Que tengo en la mano Yo le preguntaba Al Señor Yo le preguntaba Al Señor Señor Que hago Y que nos dice Que tienes en la mano Así está Y yo le decía Nada Eso es suficiente Para yo empezar La obra Y la transformación Como dice El programa Transformando corazones Y hemos visto Mira la transformación Que el Señor Que el Señor Ha hecho Una gran transformación En todas nosotros Porque en todas nosotros Dios ha hecho Fue tan glorioso Que fíjate Cuando tú Proclamas el nombre De Dios Y yo Cuando empecé Con todo mi problema Fíjate que Esto viene de niña Yo de niña deseaba Ser mi Chile Tú eres de Perú Tú eres de donde Yo quería ser Una Miss Entonces yo me juntaba Todas las niñas De la iglesia Como era la hija Del pastor Y se llenaban Las escuelas Dominicales Y decía Wow Tantas niñas Era porque yo Inventaba este juego De Miss Universo Entonces yo les decía Miren niñas Acá la que inventó El juego Soy yo Si que la que va a ganar ¿Quién va a ganar? Yo Yo ganaba Entonces mi sueño Siempre fue Ser una Miss Chile Y a veces me vi Dicen los hermanos mexicanos Que son tan rápidos Dicen Si será para Miss Chile relleno Dicen Será en este momento Pero ¿A qué voy con esto? Que el proceso Fue cambiando Fueron muchas cosas Tan maravillosas Que yo lo enseño En conferencias Que yo hago De motivación Pero todo enfocado En la palabra Y cuando Dios fue transformando Mi vida De pequeña A grandecita Ya Y en este En este En este periodo Dios hasta transformó Parte de mi cuerpo Porque yo ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas María Antonieta? Yo estaba bien gordita Más gordita Quizás que ahora Y Dios empezó A transformar Ya mi cuerpo Cuando tú te empiezas a amar Cuando tú encuentras La pasión por algo Dios empieza a transformar Todo tu metabolismo Tu sistema Tu mente Tu energía El entorno El entorno Lo que te rodea Porque es muy importante Que te rodees con águilas Que te enseñen a volar Y no con lobos Que te enseñen a huyar Volar con águilas Que te enseñen a volar Y no con lobos Que te enseñen a huyar A reclamar ¿No te ha pasado Que te has juntado Con mujeres Que Ay aquí está la vida Que esto Que lo otro Que todo es un problema Entonces eso es una energía Tan mala Tan negativa Pero Ahí donde tú tienes que relucir El amor de Dios No contagiarte Porque si pasa Claro que si Y la vida lo dice Pasa que te contagia Como un refrío Ok Es como el chisme Que armó Miriam Y que contagio con lepra Con lepra ¿Me entiende? Entonces la cosa es Es como te sientes Yo en este momento Le doy la gloria Y la honra a Dios Porque sé que todos los días Él tiene algo nuevo Para cada uno de nosotros Y eso nuevo Lo vamos a presentar Nos has preparado Una linda alabanza ¿Verdad? Una alabanza De una mujer Que sin conocer A Jesús Sabía que le iba a sanar Wow Eso me encanta a mí Dice Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Fue la mujer que tocó El manto El manto Y esa mujer Tocó El poder de Dios No tocó cualquier hombre Amén Entonces ¿Qué dice el Señor? Es que busca Ay, ay, ay Amén Así es que nos preparamos Queremos introducir los CD Que ella tiene también ¿Verdad? Los CD de Malena Sí Tiene tres producciones Y dos están por salir Así que va a tener cinco producciones Muy pronto El primer CD El primer CD A ver Hilda El primer CD El primer CD Es este Fue el primer CD Que ella hizo Tiene unas canciones preciosas Lo escuchamos en la primera parte del testimonio de ella Hoy nos va a traer otra El de Navidades también Está también el CD de Navidad Sí Que es el tercer CD de ella Que es el de Navidad Y está, creo yo, que está este Ajá, el de Navidad Vienen dos más Dos más que vienen Sí Y el segundo que ella va a cantar Se va a tomar una de las alabanzas del segundo Así es que Amén Así es que Amén Adelante La única realidad Es tu palabra Lo único que creerás Es lo que me hables No existe limitación En la fe de mi corazón Porque estoy convencida De lo que puedes hacer tú Aunque no te pueda ver Puedo tocarte Por medio de la fe Poder saldrá de ti Y yo sentiré En mí Allí en la intimidad Mi alma te buscará Ahí yo te escucharé Fortaleciéndome en la fe No existe limitación Pero fe de mi corazón Porque estoy convencida De lo que puedes hacer tú Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver En mí No existe limitación En mi fe No existe limitación En mi fe No Oh no Me he convencido más Porque hoy te conozco más Aunque no te pueda ver Puedo tocarte Puedo tocarte Por medio de la fe Poder saldrá de ti Y yo sentiré A mí A mí A mí Gloria al Señor Que hermosa alabanza En pantalla van a salir El teléfono de ella Para que la puedan contactar Si usted desea que Ella lleve esa hermosa alabanza Y hable un poco más De lo que es ella en sí Y cómo el Señor la transformó Estas son las tres producciones Que ella tiene acá Ella va a sacar dos más Así que vemos que Si se puede en el Señor Hacer grandes cosas Amén Y si lo ha hecho con ella También con usted Lo va a hacer Tiene una voz privilegiada Y qué lindo ese tema Que tocaste A mí siempre me toca mucho El tema de la mujer Del flujo de sangre Amén Porque tuvo que tener Una fe Extraordinaria Y Dios admira esa fe Así es Y fíjense que la fe que tuvo Aún sin conocerlo Ella solamente escuchó 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 Y luchando con toda la cultura Porque, ¿verdad? En ese entonces Esa mujer era sucia Era inmunda Por doce años Estaba en la calle Por doce años No se podía salir ¿Me entiende? Juntarse con la gente Yo no sé cuánto tiempo Tú tienes que esperar Amén No sé cuánto tiempo Ha sufrido Mujer Pero donde sea Dios va a premiar La fe Que tengas tú Amén La fe Esa fe Que va a hacer Que tu generación Sea salva Esa fe Que va a hacer Que tú puedas lograr Todas las cosas Que un día Él planificó Para ti Esa fe Y Dios Dios no tiene límite De las cosas Que pueda hacer Exacto Los límites Los ponemos nosotros 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 nos ponemos Los límites Como hablábamos recién El temor El miedo Hacer cosas nuevas Muchos hemos El límite es Que tenemos En un cuadro El poder de Dios Entonces no lo dejamos Expandirse Pero cuando esa fe Comienza a fluir En nosotros Y nos llenamos De eso Y decimos Si lo puedo hacer Porque la palabra Nos enseña Que dice Que nuestras manos Todo lo que tocáramos Será prosperado Lo dice Y eso me Nos enseña En la escritura Cuando Eliseo Visitó a esta mujer Que no tenía nada Solamente le dice Que tiene mujer Solamente tengo Dice Unas vasijas Vacías Tráelas Y que paso Pagó la deuda Y fue libre Entonces el señor Nos enseña Que Que confiemos en el Que no dudemos Que el nos saca Al otro lado Del Jordán Y Y aprendemos mucho Malena Como salmista Tienes una voz Bella Vamos Vamos Estamos preparando Un Retiro O tal vez Decimos Un retiro De mujeres O una conferencia Estamos preparando Y ella va a ser Una Ella va a ser Nuestra Oradora Y vamos a estar Compartiendo Con ella También Esa Nueva Parte De su vida Que es ahora Una empresaria Porque también Tenemos mujeres Que tal vez Necesitan Que están en casa Que tal vez Tienen niños pequeños Que no pueden salir A trabajar Pero este Este negocio Que tiene Malena Malena Pues un negocio Que es fácil ¿Verdad? Exacto Y que todas Podemos Tener la libertad Tener El tiempo Porque a veces Fíjense Tenemos la libertad Pero no está el dinero Y tampoco hay tiempo Si ustedes ven Un doctor cirujano Este doctor Tiene las finanzas Tiene quizás En parte La salud Pero no tiene el tiempo ¿Quién disfruta eso? Nada La esposa y los hijos Porque se van A pasear Mientras él está trabajando Pero Dios dice Que nos ha venido A dar libertad Y nos ha venido A dar una vida abundante Una vida maravillosa Yo te invito mujer Que cuando ya empiecen Todas las escrituras Para que te inscribas En el retiro Lo hagas Yo soy una mujer Diferente Me gusta mucho Reír con ella Llorar con ella Estar con ustedes Explicarle Que yo soy una mujer Normal Igual que todo el mundo Y que Dios puede Hacer algo contigo Grandioso Grandioso Más de lo que tú Puedes imaginar Esta conferencia Que vamos a tener Va a ser una conferencia Muy completa Porque vamos a tener ¿Verdad? La parte del negocio Que también vamos a tener Parte con la pastora Alma Hasta con nosotros También la pastora Clarita Vamos a tener Bueno Testimonios Va a ser un evento Yo digo Completo Para que todas las mujeres De toda edad Puedan compartir con nosotros Porque es bueno Que nosotras como mujeres Nos podamos reunir Y compartir Porque hay temas Hay temas Que muchas veces Nos da pena Hablarlo con el esposo Hablarlo con Así cuando está El servicio general Que hay hombres Y mujeres Entonces muchas veces El tema de la mujer Da un poco de pena Este retiro Muy importante Para que usted Mujer Si tiene el deseo Y si Dios Le está tocando El corazón Nos llame Y le vamos a dar Más información Acerca del retiro Que lo está Lo está organizando Nuestra pastora Y la pastora Clarita Y la pastora Alma Y Alma también Yo creo que la iglesia De ella está También apoyando Y va a ser bueno Porque es bueno Reunirnos Y como tú dices Tania Hablar cosas Que a veces No podemos hablar Con hombres Y todas nosotras Tenemos siempre Cosas Preguntas Y ansiedades Que solamente Así Entre mujeres Entre mujeres Va a ser algo Maravilloso 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 Que es como El dicho que dice Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Lo que pase ahí Se va a quedar ahí Y bueno Para más información Va a estar saliendo Los números Telefónicos En la pantalla Y para que llamen Y Marlena también Si gustan invitarle A sus congregaciones También va a estar saliendo ahí Los números De teléfono Para que se puedan contactar Amén Y si usted también Tiene un testimonio Siempre queremos invitarles Nos puede llamar Por teléfono Y podemos invitarle Para que usted también Comparta Lo que Dios Ha hecho en su vida Y si quiere también Llamar por teléfono Si tiene alguna inquietud Necesita oración Aquí estamos siempre Orando Por ustedes Y le amamos En el amor de Dios Y bueno Ya se está terminando Nuestro programa Muchas gracias Se va tan rápido Se va Pero no queremos despedirnos Sin antes Sin antes Invitarlos Si ha sido primera vez Que está viendo el programa Y no ha aceptado a Cristo En su corazón Amén Queremos que repita esta oración Con nosotros Padre que estás en los cielos Te damos gracias Señor Perdona nuestros pecados Amén Entra en mi corazón Quédate a vivir conmigo Señor Lávame con tu sangre Haz de una nueva criatura Señor Te lo pedimos En el nombre de Jesús Nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar